y hola chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo hay una nueva planta anticipado de brote de frijol está chida la planta del diseño está muy bacano dice planta las amadas sabias o la salvia ilumina la salvia solar vamos a jugar con la búsqueda penitas ah no más ah se hubiera tenido así más y hasta aquí no ahora la de arriba no se le pasa a mi celular Ah, la de arriba Ah, espérense Ah, sí, creo que ahora sí ya Pues que no reclamé Ah, el calendario aquí Ah, pues sí se reclamó solo Bueno, me dio un guante Aquí dos eventos Y por las mismas misiones Y pues vamos a reclamar nuestra Ah, aquí está, a comprar Pues con plata, ¿no? Plata de verdad Gratis, pues no Compramos esto 5 de bulbo Bulbolea y magnetoseta Si rima esto, ¿no? Magnetoseta Magnetoseta A ver, ¿qué compramos aquí? No hay nada, ¿no? No hay nada chévere, no hay nada A ver, espérense Tengo arena, a ver cómo vamos Bueno, que bien Normal Que no le jugué No, pues esa planta está bien A ver Ya, las cosas como son Pues no, no está No está, no está A ver, primero jugaré el evento El día de hoy Que Que a ver Que nos toca hoy Nos toca contra Eh Zombies de El futuro lejano Al futuro Algo así No me acuerdo Pues la potesía Es la La, ¿cómo se llama? La Ah, se me olvidó La Bueno, esa planta La Ah Las aguisantes Ah, casi no me sale Espera Tengo que ir a hacer algo Ahora sí Sigamos A ver cuándo Matamos a los zumbis Vamos a poner Pues rápido Para que Pues no No se demore, ¿no? Nos van a dar Eh, nomás Como Así de la familia De las aguisantes Y esas cosas Así que Está bien Vamos a poner esto acá Y esto acá Y esto acá Y acá Ah, y esto acá Ya está Y qué Acá esto Y acá esto Ponemos aquí Un rábano Casillero, ¿no? Otro rábano Casillero Y a ver Dónde ponemos Pues acá arriba Aquí estamos Y ponemos esto Y qué Ponemos aquí Otra Quitamos Y ponemos Ah, quitamos Oh man Aquí un nutriente Otro nutriente aquí Aquí un nutriente De eso Que se paga Bueno, de que se paga No, sino de Ah, pues ponemos Un rábano Que se va A ver Eh, pero me lo ganan Lo último Ah, los ranos Que se dieron Me lo ganan Lo último No, ¿pa' qué me sirve? Para alia Y cien Mil monedas Porque siempre Salva el baldecito Ah, el pinche baldecito Que dice Ah, hubieras dado aquí Y hubieras ganado Un balde de monedas Ya, ya conseguimos Cuando seguimos A la manopulta Como se llama Así que Así, rápido Dice No dejes que los zombies Pisen las flores No voy a dar más de dos No, pues si no me dejan escoger Pues ya gané Pues ya nutriente Pues ya gané Más el yunco La repetidora Y pues soles No Y más me puedo llevar Así No Utilizar Ah, volver a elegir A ver A ver A ver A ver A ver A la noche Creo que sí Frijol A ver Frijol también Es Frijol también es Pues no Que más me llevo Ah, pues me voy a llevar Una menta Pues sí La menta Pues es peor De una planta Bueno No la voy a poner La primera Sino cuando la necesite Virazoles aquí Y pues eh Estamos dando rápido Se me abren la tienda De monedas Eh, cuando quieran dar sol Ahí está Eh, pues esto Ponemos la tienda Ponemos la tienda De una vez Ah, sí es cierto Tiene oreja De poner Aquí ponemos Otro Yunko Otra papa Aquí Y otro Vieras a la tienda No mame 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 No pierdas No pierdas más de dos plantas Y si pierdo una Pasa algo No, pues ¿Qué hago? Pues llevemos Se me resta Y... Y... La cual me llevo Puede ser la malonculta Pero no la voy a usar Va a ser lo mismo Pero más rápido O sea, voy a apuntar más Virazoles Y estar pendiente Y una vez Pongamos la papa Ah, ya no tiene nutriente Ay, como le cago siempre Ay, sí, sí Ay, ya no lo tengo Ahí está Ahí tenemos más soles, ¿no? Ya está Pues no, pues Pongamos una de este Ponemos una Ya está la hilera de Bueno, ponemos boncho ya Ya tenemos Hay que poner más ¿Qué más ponemos? Otra papa Ah, bueno, que se lo Se lo No, mal Es que el poncho ya no Está a nivel 7 Y nuestra planta mejorada Ah, viene un Una de estas gallinas Ah, pero con el rinco ya está Si hay problemas Ponemos esto aquí Ah, que se me ayudan Ya está Ponemos esto aquí Porque le da todo Ya está Le da la de aquí No hay problemas Más, más nutrientes Lo voy a usar en esto Como suena Y se hacen Se hacen pollo Pollo del KFC Ahí está Se hacen pollo del KFC Algunos Pues está aquí esa animación, ¿no? Que se queden como pollocitos Pollo labroso Ya está Ya está Pollo del KFC Ya está Ya está Pollo del KFC Ya está Ah, apenas viene la oleada ¿O qué? Ah, pues ya está Pollo del KFC Y no tengo nutrientes Nada, los diorofientes no se mueren También viene la planta Ya está Se quemó el palo simétrico Ahí está Simétrico Ah, pues Todo fácil Pero difícil Eh, ¿a qué planta se comieron? Ah, así que quité la planta No, pero creo que Pues era no perder dos plantas Y perdí solo una Ah, puta Sí, sí, ganamos Ya, anuncio Sobrío y protege las plantas en peligro Bueno Ah, como tenemos el otro Trofeito de De mejorar Entonces nos llevamos a la nueve A la vida azul Y ahí está Ahí está Ahí está La torpedos Y ya con eso lo armamos No, vienen las gallinas No, vienen de esta En vez de No, en vez de qué Bueno, nos vamos a llevar el yunko Y, ¿qué más? ¿Qué más rápido? Bueno, así Pues sin la planta orcha Ya está Rápido, así Nada, pues de primera Vamos a ponerle La tengo a la primera fila No, no Y tenemos esto Ah, pero aquí no se ven De nuevo Pues es la verdad Ah Con nutrienta y todo ya está quítese por acá le voy a poner un tinte a este que no puro pedo suena 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 puro pedo suena